En la tarde del jueves, integrantes del colectivo de organizaciones populares y comunitarias de San Francisco de Macorís realizaron una caminata, la cual tuvo como objetivo el exigir a las autoridades locales y nacionales la construcción de varias obras. Entre la demanda tenemos, estamos exigiendo la instalación del circuito 24 horas, la instalación de agua potable, la construcción para toda la Colina 1, Colina 2, Villarreal, Santa Luisa y todas las zonas aledañas de esos sectores. En Cámaras, Joan Tineo para NTN, Joan Cordero.